Hey, si esta, yo te tengo que decir algo, chequeate lo que me esta pasando Hey ma, yo me desvivo por ella, trato de hacerla feliz Y me desvivo por ella, no te has fijado que Te pide más de lo que ella te da a ti Y si te llama te vas volando bajito hacia su destino y no le pones peros Ay, tu no le pones peros, no Si tu no le pones peros, ay tu no le pones peros como ella a ti Y ella me pide el cielo, se lo bajo corriendo Te dice mentiras y le eres sincero Le digo te amo, me dice te quiero La jodienda es que sabe que para ella no hay pero no Date tu lugar, que tu eres precioso y tienes pretendientes de más Date tu valor, echarte me guíe y búscate a otra mejor No creo que podría hacerlo, no Yo no mando el corazón, yo no mando el corazón Miles de razones tengo para darle todo mi amor Todo mi amor, ella te pide el cielo, se lo bajas corriendo Me dice mentiras y yo se la creo Le dice te amo y le dice te quiero La jodienda es que sabe que para ella no hay pero no Me voy a dar mi lugar, porque soy precioso y tengo pretendientes de más Me voy a dar mi valor, voy a echarme guíe y buscaré a otra mejor Hey pa, tú te desvives por ella Tratas de hacerla feliz Y te desvives por ella Me he fijado que me pide más de lo que ella me da a mí Y si me llaman me voy volando Yo no le pongo bajito hacia su destino y no le pongo pero Ay, yo no le pongo pero no Si, yo no le pongo pero no Ay, yo no le pongo pero como ella a mí El león del área sur, el incomparable Yadier Yadier La mejor voz femenina de este género La cista El león del área sur, el incomparable Por eso es que esto es a los canidosos Chao Pa' los gordos Poco a poco se van a ir dando cuenta De que nosotros somos los que más lápices tienen en el lapicero Pa' los delgueros Oye, nosotros somos el tsunami Dembow Music Esta es la cita Nunatico Nunatico El arquitecto musical Dom House Studio No 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 N Mad